Música Por fin todos nos engarrobillas otra vez, verás por el año que viene Cuando podamos montar la cañería como es de vivo, eh No es por el de Música 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 Media vida formando una historia, hoy quisiera poderte contar Sobre talentos sobre la vida, esos años que quedan y habrá Se quedaron muy dentro de mí, tres mil noches oyendo cantar Las canciones que llenan mi vida, en su posa no puedo olvidar Música Pensando una noche a sola, jamás el cielo quería llegar Recordar, recordé el patio de los naranjos y en mi mente solo de azar Música 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 Música